Esta familia venezolana se protege de la lluvia en esta casa de campaña que habilitó el gobierno de Costa Rica en la capital San José. Recién llegaron de Venezuela, pero su meta es llegar a Estados Unidos. Nos han tratado demasiado bien, pues. Nos dan comida casi todos los días, ropa. Lo más duro que vivieron fue la enfermedad del integrante más pequeño de la familia cuando atravesaban la selva del Darién en Panamá. El niño se me enfermó en frontera de Costa Rica con Panamá. Fue importante ver agua de río, de hacerle tetra de agua de río. Alexandra, Richard, Anderson y el pequeño Davison forman parte de los más de 3.000 venezolanos que actualmente atraviesan Costa Rica con destino a Estados Unidos, motivo por el que el gobierno del presidente Rodrigo Chávez implementó un plan para brindarles apoyo. Mediante alojamientos, alimentación, asistencia médica esencial. El plan también contempla destinar recursos del Estado para trasladar en buses a los venezolanos a la frontera con Nicaragua. La familia Salas Conde se prepara para continuar su travesía hacia Estados Unidos, a pesar de la nueva medida adoptada por el país norteamericano para deportar a los venezolanos que ingresen de forma irregular. Mi temor era la selva, ya no le tengo miedo de aquí para adelante ya. Y si nos regresan, bueno, ¿qué vamos a hacer para adelante también? El tanto que ría para que nos devuelvan es fuerte, porque nadie sabe lo que uno pasa. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Actualmente hay más de 6 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo. Donaldo Hernández, Voz de América.